La semana pasada demostró todo su encanto sobre el escenario, incluso vino acompañada de su marido. Hoy viene a demostrarnos toda su sensualidad. Con ustedes, Claudia Pener. Mi coreografía era bastante infantil, pero traté de que no pareciera tan de niña, tan de que niña. Estaba muy temerosa porque creo que esos besitos te dañan. Es lo mismo que creo que eso no es así. Yo estoy contenta porque sentí que me valoró bien. Las cosas que hicieron son técnicas, excepto... Y cuando estás bailando estás como pensando en tu suegra, ¿puede ser? ¿Cómo es que te digan que estás pensando en la suegra? El número que me toca es maravilloso. Es precioso y el sábado le pasa a dar cuenta que no. Porque el sábado es muy suegra. Entonces viene una cosa muy sensual, muy glamorosa, muy viva. Lindo, lindo, todo elegante, me encanta. Ojalá salga como yo esté. Lindo, lindo, todo elegante, me encanta. Lindo, lindo, todo elegante, me encanta. Lindo, lindo, todo elegante, me encanta. ¡Gracias! 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 Otro aplauso para Claudia Fener. Bien, ¿eh? ¿A quién estás saludando? El José. El José. ¡Hola, José! ¿Qué le dijo el José, la señora Rosa? Que me salió bien ¿Qué le salió bien? ¿José? ¿Bien? ¡Bien! Ok, vamos a ver si el jurado está de acuerdo con el José Veamos qué tiene que decir nuestro jurado Hola Claudia Qué encanto eres, la verdad que es que me gusta muchísimo verte Este número es totalmente diferente a lo infantil que tenías la semana pasada Pero me has causado algo increíble Estás irresistible La verdad que, qué sexy, qué bien lo has hecho Perdón, y el José, y el José hacía así La sacaba el guante La verdad que está irresistible, ¿eh? Porque es que además que tienes un tipazo porque tienes un cuerpo muy bonito Y saber lucirlo La sacada de los guantes, además uno con un beso, me encanta Me gusta mucho Sigue trabajando así porque lo estás haciendo de maravilla Tienes que cuidar, vuelvo a insistir, como la semana pasada El tema de los codos, los brazos, los brazos Tienes que trabajar más en eso Y también tienes que trabajar en cuando caminas, más cadera todavía Cuando te has quitado la ropa, más cadera ¿Y la nota? ¿La nota? Un 6 Un 6 Un 6 Un tema muy erótico Lo sé que es un gran cambio Porque es la primera vez que te veo en este estilo Tú me haces muy bien Pero hay cosas ayer Es que es un número que tú vas a hacer muy lento Con sensualidad Pero, eh, sensualidad es un movimiento lento Pero no perder el fuego Porque cuando tú haces un movimiento lento Puedes hacer que el fuego te da más fuerza Y por eso cuando tú sacas un guantes o la ropa, por ejemplo Va a pasar más afuera Más social, más... Entonces, dentro... Eso... ¿Qué nota le ponemos al... Quiero dejar eso una vez ¿Ok? Con fuego Por eso, va a poner un 5 Un 5 Llevamos 11 Porque de la nota de Jorge depende Si vamos al teta-teta o no Veamos ¿Qué tiene que decir Jorge? ¡Aúy, Jorge! Ella me dice... Dígalo usted ¿Tú crees que estés pensando en eso de bien? ¿Cómo está tu suegra? ¿Vino hoy día? No ¿Se nota? Se nota, ¿eh? Se nota Sí, se nota A ver Se nota Se nota Se nota Se nota Un espectáculo Un cuadro muchísimo más adulto que el anterior Cuando saliste fue realmente espectacular Tienes un cuerpo precioso Tienes una forma además de tu cuerpo muy linda Te veías muy sensual No se te olvide, eso sí Que tú eres la protagonista del cuadro De repente tendrías como a diluirse un poco entre las bailarinas Eso... Eso no te puede pasar Tú eres la protagonista Eres la dueña del escenario Y eres la más importante Muy provocadora Me gustó mucho El cambio Creo que fue Una mejora notable, ¿no? Un esfuerzo muy grande Sí, sí Yo te voy a... Dar No, no Está el juego Sí, por favor ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? Por favor, más respeto Sí, es que Te voy a decir Te voy a poner Pero es peor ¿Puedo decirte? No Mi calificación Mi calificación es Gracias Mi calificación es U6 U6 ¿Cuánto es? 6, 6, 6 17 puntos 17 puntos Muy bien ¿Contenta? Muchas gracias Esta noche Nadie quiere correr riesgo Porque todas quieren avanzar Y nadie quiere enfrentarse a un TED a TED